Esto pasaba en el episodio número 18 de la Vuelta a España 2022, Richard Carapaz se metía en la fuga del día y cruzaba en primer lugar en dos de los tres puertos de la jornada y eso le permitía ser líder de la clasificación de la montaña, pero su trabajo no finalizaba ahí, sino que iba de gregario puro, a Carlos Rodríguez le ayudaba al español hasta con último que tenía, Richard Carapaz, exclusivamente uno de los mejores gregarios del mundo.